Bueno, tiene una serie infinita, es interminable la cantidad de ritmo que había. Estaba... yo me acuerdo, porque ese no era muy conocedor de eso, el tambor yuca y el tambor mula, que era muy difícil de tocar. Tan difícil que posiblemente quien mejor lo interpretaba era su... de origen, los congos. Yo me acuerdo que había en el año 32, usamos nosotros acá en un pueblo que se llamaba Piloto. Y entonces, los días de fiesta ahí, había un congo, que en ese momento tenía 115 años. Se llamaba Mayumba. Ese hombre bajaba con 115 años de edad. Tenía los ojos azules. Porque esos congos eran increíbles. El contraste era enorme, porque sería... Prieto, prieto y los ojos azules. Pero azules. Entonces, ese hombre se sentaba en el tambor por tres días sin quitarse de él. Tocando. Lo que interesaba era tocar. Entonces, ah, pues no. La botella de agua al diente. Eso era solo su... La energía, la gasolina que necesitaba él. Y así tres días tocando seguido. Y lo que tocaba... El tambor mula. Que es lo más difícil que yo he escuchado en mi vida. Una cosa que no tiene... El ritmo no es fijo. Hace mucha variación. Entonces yo me acuerdo que fue... El travisca en Cuba. Entonces, escuchando nada más que llegó... A los plantas de ñaño. Que le llaman a la fiesta que hagan los ñaño. Y él trató de escribirme en los públicos. No pudo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!